hola familia como estan? bienvenidos a otro nuevo videito mas nuevamente nos encontramos aquí en san antonio del monte porque pues ahora se finaliza la fiesta y como se finaliza la fiesta bueno pues con carroza ya que ustedes saben que es tradicion grabarles a ustedes los desfiles de carroza así que no se vayan a perder de este video si son nuevos los invitamos a que se suscriban a su canal y dentro video hoy si miren me siento toda una americana esperate me van a funear no hombre fíjense de que hoy si las carrozas salen a las 6 pero no hemos venido antes entonces este tiempo récord buen récord necesito un récord guinness 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 guineos no sé cómo se diga pero si nos hemos venido temprano a un evento y como pueden ver a mi espalda cuando finalizan las fiestas patronales de cada lugar revientan pólvora osea quema de pólvora entonces aquí va a estar al finalizar ya el recorrido de las carrozas van a tirar todas estas luces que mas noches las vamos a ver si es que no termino con dolor de pata baile tan solo tres pesitos a tres pesitos puchica yo de gratis entro fíjate si no fíjate que de gratis entro ya vas a ver cuando cuando termine este chanchullo de gratis movimientos al costado de la iglesia de aquí de san antonio del monte por estos lados podemos encontrar lo que es artesanía y dulces típicos aquí no importa que no sea fiesta que si es fiesta no es fiesta si es fiesta o no es fiesta siempre va a encontrar usted dulce porque a veces uno viene y dice pero donde encuentra dulce verdad amor aquí se puede venir a comprar dulcitos algún recuerdito que usted se quiera llevar o si usted se lo quiere poner también bajo le aprietan el botón y explota todo el vídeo si ahí está lo que más duro suena mirarlo sin y no tuvo de hierro me imagino yo lastimosamente fíjense que no encontramos un lugar donde vendan cafecito pero es que a louis no le gusta café esos tradicionales caliente ahí venden ahí venden mira todo hace ya vamos a preguntar ya vas a ver va a mirar esto ya está todo cerrado mira pelea por la chucha ya siento que me pegue en la mordida empezamos a los que estudian aquí en la república del líbano me recuerdo que alguien me dijo que por aquí estudió pero el nombre no me acuerdo pero ahí está su escuela para que vuelva a vivir los recuerdos cuando usted andaba aquí fregando en la escuela estoy feliz de estar contenta porque después de muchos muchos no en gran cantidad de años atrás verdad pero se siente así mire quietos animales frietos no chucha vaya por ahí es que yo que no detengan este así como desprecio a los animalitos lo que pasa que están de en brama y me pueden morder no me van a decir que las señoras y arriéndose de mí no vayan a pensar ahí viene mira no es que mire no me vayan a decir ay estefan y despreciando a los perritos properly no no a no no Cazaca, vos. Déjala que baje, vos. ¡No! Mira. ¿Qué andas, vos? Mira. No me van a decir, ¡Ay, la Estefania ni quiso tocar al perrito! No, ve que ande en brama la condenada. Y el chucho, me van a morder ahí o tocar a la chuchita, pero es que le quiero hacer algo. Entonces, este... Mira, ya son las seis y media. Oye, el correo, el desfile ese de carrozas, han salido tarde. ¡Ay, que venimos temprano, ¿verdad, Luis? Miren, mis moscas. Por estos lados, todos, les van a quitar la placa a estos carros. Ojalá que no, vos. Por eso andábamos buscando nosotros dónde dejar la moto, donde no pasaran las carrozas. Porque la vez pasada que el correo pasó, andaban quitando las placas de los carros. Entonces, pues, hay que esperar aquí. Mira, la perrita donde se ha ido a subir. Mira, ve. Es que este, este quiere solo con ella, mira. No, no, no deja que otro se le acerque, mira. Vamos a echar un plato de papas, bichos. Lo veo, el precio, mira, son a 1.50. Mira, Luis Chini. Por dos coras menos. Ajá. ¿A dónde las compramos? Aquí, aquí va. Buenas. Quiero papas. Ahí están las meras papas, el mero churro, loco. Uno. Bueno, vamos a echar un platito de... Ah, mira, ahí lo que tiene, Luis Chini. Sí. Para agarrar ambiente ahorita, va. Vaya, mira, ahorita nos están preparando ahí nuestras sabrosas papas ricas, jugosas, engordantes. Aquí pierde la dieta uno, babo. Sí, sí. No. Uy, mira, qué rico el elote. A rato, mira, otro rato me voy a echar un elote loco. Porque no quiero que el cipotillo me vaya a salir con la boca abierta, deseando un elote loco. Eh, pues está bien, los precios a 1.50, va. ¿Qué vale la coca enlatada? Un dólar, chiquita. Un dólar, va. Deme una. ¿Pretón? ¿Y esto, mi chiquita, qué valen usted? Dos dólares. ¿Dos dólares? Mejor le doy un dólar y me agarro una cerveza, porque es más grande y tomamos los dos, mira. Mitad y mitad, va. Vaya, mire. Ahora, muy amable. Vaya, ahora van a ver comer estas ricas y sabrosas papas. ¿Cuántas extrañas las papas? Pero fíjate que cuando uno las hace en la casa no es lo mismo, fíjate. ¿Qué más extrañas cómo se las hace así, va? Eh, mira lo bonito que te lo dan. Pero es que a mí no me gusta agarrarlo con el palo. Pero están calientes. ¿Qué más extrañas, mira? Buenas, guachos. Bellísimo. Sí, se ve bonito. Y sí, están ricas. ¿Qué tal es papita? Cuéntame. ¿Qué tal las papas? Están buenas, ya que cuando fuimos a San Salvador no nos comimos ni una. ¿Se te va a caer porque te la van a decir aquí? Eh, de verdad. Cuidadito ahí. No, va. Quieto. Saludos para Pablo Alarcón y Mateo Alarcón. Pablo Alarcón y Mateo Alarcón. Vaya, así que saluditos para ellos que van a ver este video, ¿verdad? Son fieles, va. Sí. Es cierto. ¿Y usted cómo se llama? Dani Pérez. ¿De aquí él también? Sí. ¿Me llega? Yo veo todos los videos. No, hombre, gracias por el apoyo, oiga. Ahí estamos, así que ahí están los saluditos para ellos. Ya empezó a dar virote esto. Mira, Luis, ¿cómo van a agarrar a aquellas bichas? Mira, a ver. Ay, no. Qué bello. Se ve de aquí, va, Luis. Mira qué alto. Mira cómo se mueven. No. No se vayan a perder este video porque si lo adelantan, no van a saber si no subimos, vamos. Fíjense que ahorita ni Luisito me va alumbrando porque yo no miro. Cálmate. Es hacerte a un lado. Vaya, miren. Bajamos un poco. Dimos chance para que empezaran a subir porque la verdad, bajar y después subir. Miren, hoy me puse tenis porque, guachen, aquel día me vine en sandalias y me va a tocar volver a subir a esa montaña. ¿Lo que estamos bajando ahorita? Lo que estamos bajando ahorita lo vamos a volver a subir y bajando para abajo y subiendo para arriba, va. Entonces hoy me vine en tenis porque la vez pasada me fumigue. Venía en sandalias, no. Me iba a volver a fumiar, por lo menos con los tenis son más cómodos. Como para nosotros es primera vez que vamos a grabar el desfile de carroza, según nosotros iba a salir por donde viene el correo. Y vino Luis, preguntó. No. Le digo a Luis, a ver a dónde hubiéramos llegado caminando. Mira Luis, yo le puedo enseñar algo. No es Navidad, pero ya casi viene, ¿verdad? Mira lo que tenemos enfrente. Guachen, no es nada. Esta gente se nos adelantó. Barrio El Calvario es aquí. Mira, Nío Luisini. Miren, yo nunca había venido por aquí, entonces no sabía que por aquí se llamaba Barrio El Calvario. ¿Te gustó la decoración Navidad? La verdad que sí, si está viendo el video y usted vive ahí, déjeme un comentario, oiga. Así que miren qué bonito, la verdad, ya hay bastante gente. Ya se me hacía raro que no había gente por allá. Sí, nosotros allá, aquí estaba el cochanco. Para abajo iba. Bajemos, pues. Bajemos, les vamos a dar chance. De mil uquil. Dicen que yo me emociono por todo, fíjate, que soy bien exagerada. De verdad. Así que pues ahí vamos a esperar nosotros. Ya viene lo que es la banda de militar, creo yo, si no me equivoco. No se vamos a preguntar, ¿verdad? Así que. Esa es la primera, si está bonita vos. Nunca había visto una caja tan así. De verdad. ¿Vos? No, ni yo. ¿Bien decorada? Bien decorada, sí, bien bonita, la verdad. Bien bonita viene la, lo que es la carroza, bicho. Ahí viene la primer carroza que es de fiestas patronales de aquí de San Antonio del Monte. Está muy bonita. Adiós. Ah, mira, qué bonita, a ver. Adiós. Qué bonito el vestido. Yo quiero ver al Diver. Quienes están esperando en estos momentos, déjeme un comentario y dígame, estoy esperando al Instituto Tomás Jefferson, más conocido, ¿cómo? Diver. Diver. Antes era el de, ¿cómo es que nos dieron? Diversificado, algo así, ¿verdad? Sí, más chiquito Diver. Va. Entonces viene la segunda carroza, chicos, viene con las reinas del turismo. Yo voy leyendo ahí arriba, miren, bicho. Y la reina de la cofradilla. Así que vienen dos reinas muy hermosas de aquí de San Antonio del Monte. Mira, viene la señora, guachó. ¿Ah? Repare. Mira, qué bonito. Mira, está de lucita, qué bonito. Vamos a bajar, porque en realidad, pues... ¿Qué se oye? ¿Será o no será? Déjame, déjame escuchar. Es el Diver. ¿Segura? Sí. ¿Me quita un cachete? De la cara, va. Sí, es el Diver. ¡Qué emoción! Ahí sí me emociono, bicho, porque la verdad, para los que estudiaron y todo, espero que dejen su apoyo, que dejen un like, porque, pues, por primera vez, después de hace dos años, pongámosle. ¿Tres? Tres. No hemos visto ni la banda, ni cachiporristas del Diver. El año pasado creo que salió la banda, pero todo es la banda. Pues sí, ajá, entonces... Entonces, ahora sí, chicos, se viene lo más esperado, que yo sé que tanto como ustedes, como nosotros, lo estamos esperando un montón. Viene la tercera carroza. Viene la tercera, la tercera, va. Hola, hola. ¿Segalé alguna foto? Sí, hombre. ¿Vos sos influencer ya? Sí. No, pero... Sí, allá, usted, ¿Vos sos influencer ya? Sí. ¿Vos sos influencer ya? Sí. ¿Vos sos influencer ya? ¿Vos sos influencer ya? ¿Vos influencer ya? Están cortando los palos, mirale, no voy a quedar sin luz la casa, vamos, sí, imagínate, no tienes necesidad de mandar a chapear el palo. ¿Cómo te sientes hoy que vienes? Sí, fíjate que se siente bien bonito y se ve que está bastante gente alrededor porque sí es una banda que sí se esperaba y entonces esperemos que disfruten de este vídeo y la verdad que está bastante, hay bastantes cachiporritas, llevan un uniforme bien bonito la verdad que los identifica con ese color amarillito, así que espero que ustedes vayan a disfrutar de estas lindas cachiporras. Vaya chicos comentarles de que son 16 cachiporristas que están presentando el día de ahora a lo que es la banda del Diver chicos, son bastante muchachas las que vienen el día de ahora chicos. Y no hombre, la verdad que está bastante lleno, hoy el recorrido es diferente, nosotros verdad nos hemos venido detrás del Diver, no delante de ellos, venimos detrás, entonces este hay bastante gente como pueden observar, bueno por las carrozas casi no se ve, pero como les estaba diciendo el recorrido es diferente, así que espero que ustedes estén disfrutando de este vídeo. Después de tanto tiempo han escuchado el Diver. Después de tanto tiempo bicho, espero que los que han sido del Diver, yo sé que hay muchísimos en mi canal que estudiaron en la época de la cuca, no lo sé verdad, porque hay unos que ya están, ya están veteranos de guerra. Música 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 Ibu, algo así verdad, entrando a la colonia Ibu, espero que ustedes estén disfrutando lo más que puedan y siempre vamos a traer videos del Diver, media vez nosotros podamos los vamos a andar grabando, subiendo videos para ustedes, yo sé que les encanta, les encanta ver a lo que es el Diver, tanto como a mí también me encanta, me fascina, créanme de que no me lo esperaba que los iba a ver por aquí, así que gracias ahí porque me pasaron el dato. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ahhh! Quiero darte primeramente las gracias porque yo sé que estás cansada y me has dado la oportunidad de hacer una pequeña entrevista Te vi y me llamó la atención de cómo bailas, bailas súper bonito Coméntame, ¿cómo te llamas? Me llamó Ana Daniela Villegas Ábalo ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 19, bailas bien bonito ¿Qué tiempo tienes de estar enseñando? Aproximadamente de 4 a 3 meses si no me equivoco ¿Y es la primera vez que tú sabes de cachiporrista? No, ya tengo, podríamos decir 3 o 4 años de experiencia ¿Y en el DIBET? Ah no, en el DIBET es primer año ¿Cómo te sientes? Pues súper bien porque fue uno de mis grandes sueños poder ser cachiporrista del DIBET y pues gracias a Dios que ya no me pude cumplirlo Si no te felicito porque bailas espectacular ¿Alguna red social que quieras dar? En Facebook voy a encontrarme como Dani Avalos En Instagram como DaniV Ahí está, muchas gracias ¡Gracias! No te pierdas igual mi señora, no te pierdas los videos Terminamos de ver lo que es las carrozas chicos Nos hemos venido nuevamente al parque para que ustedes puedan ver como está ahorita de súper lleno La gente siempre viene, vienen a comer papitas Ajá, para las bendiciones, verdad De que traen a sus hijos a subirse ahí a las ruedas Entonces está súper bonito, ahorita chicos pueden ver ustedes el ambiente ahorita Yo lo que sí sé es que tengo hambruna Hambruna perna Así que vamos a buscar comida Esto sigue lleno todavía Ya que pues último día ahí este De las fiestas patronales chicos Así que lo que sí veo en yo Luisito Bastante basura, no hay basurero por aquí para aventar las cosas, babo Watchen Y como no hay basurero no hay donde irla a poner Sí deben de haber pero a ver a dónde babo Vaya miren aquí todavía siguen abiertas en lugar de las artesanías A mí ya se me reventó la pulserita roja que andaban Y me preguntaron que para qué la andaba Es contra el ojo vos Tenía un ojo de venado, sí No hombre, si a la edad de uno le hacen ojo Entonces oí el Marlon Lo oí el Marlon Pues sí, es que te van escuchando Mira No sabía No sabía No sabía Pero no era igual Va entonces era por eso Porque ando contra Mira Para los que le gusta Lo anime para recoleccionar cabal Mira amor Estos chiquititos que bonitos No lo agarres porque si no van a decir ¿Puedo tocar sin compromiso? No Estefany me lo portaron Vaya mira Mire que precio Solo por preguntar ¿Verdad? Por chute ¿Qué precio tienen todos estos chiquititos? Esos valen un dólar cada uno Un dólar Pokémon Ah, Pokémon Ah, Pokémon Son Hay de los héroes en pijama Hay de Star Wars De Dragon Ball Notoy Story Superhéroes Ah, aquí estoy yo Aquí estoy yo Por enana De Mario Bros también ¿Y tu Gokú que valen vos? ¿Ese de Gokú? ¿Ese de Gokú? Esos valen 10 ¿10 dólares? Sí, 10 dólares Para tu bendición Ay, sí Para la bendición Para que lo frieguen Va rápido No, porque este duro No, está duro Es verdad Están bien Están pesaditos Fíjate Están bonitos Están bonitos Vaya, miren Tenemos a Broly también Está Broly Oh, mira Jiren Y el Black Gokú No hombre, de todo Tiene usted De todo un poquito No hombre, está bien Le felicito Fíjese Gracias Porque tiene bonitos muñecos de calidad Saliendo un poco fuera de lo común Cabal En cuanto al rubro del comercio Sí, exacto Porque esto se siente hasta pesado No como huecos Como otro Más que todo Siento que son 100% originales Porque hasta el material Sí, ajá, ajá Déjaselo Ay, se cayó Ay, se cayó Ahí tenemos variedad de figuras coleccionables No, miren hermano No, miren No, miren Cóbrele Ah, no tenga pena No, miren, tenga pena Hola Me puedo quedar gritando aquí Se va a quedar ayudando Se va a quedar ayudando Se va a quedar ayudando Venga a comprar Muchas gracias, muy amable A la hora Lo bueno es que pueden armar Adiós Como está de lleno Todo por venir a ver las luces Entonces este, miren como Ya va a ser lo que es la quema de pólvora Nos estamos acercando un poquitín más Aquí vamos a empujar No, miren Aquí el canopito está por Luis Miremos si nos podemos meter Empujemos 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 No, allá estábamos bien Empujemos, empujemos A casa Vaya, aunque sea medio Les vamos a poder grabar Porque está bastante lleno Pobrecito el niño Luisito Mire, ya está estirado Va a terminar con dolor de brazo El pobre Vaya, miren Ya empezó el guateque Qué bichón Ay, uy Está la gente grabando Luis Ay, pero qué graban Enfocación Luis Cómo está la gente grabando Todo Ahí con los teléfonos En mano, WhatsApp No hombre, sí La gente Está con todo Ay, uy Qué bonito ¡Pobrecito! Amp咯 Cuивается Acá No pude A un ti аны Amp 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 ando Aquí afuera, aquí se mueve y lazo, va a ver, aquí te van a hablar entonces, sí, va a ver, y solparo la luz, va a ver, así que todavía sigue la quema de pólvora, ya tiene súper rato, así que está bonito, para ser primera vez me ha gustado bastante, hola, salud, 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 gracias, mira cómo van derrimados los pichos, mirad, 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 es un novio, sí, yo creo que es un novio, mira, efecto, efecto gusano, no, ya, sí, todavía sigue esto, bichos, la verdad que sí, tiene bastante rato, ya por menos unos 15 minutos por ahí, verdad, o más, está bastante, pues ya la gente ya está aquí, 20 minutos, hoy sí tiró la casa por la ventana, la alcaldesa, porque mi tía sí me jugó, hoy sí, ya se acabó, no, mira Luis, hace una toma, nosotros así, viendo para arriba, miren, ya se acabó, sí, está bastante lleno, demasiado lleno, está muy bonito, la verdad, así que, los pobres nos quedaremos afuera de la discoteca, porque no tenemos para 3 dólares, para entrada, no, no tenemos, no, mejor vamos a comer carne, vamos a comer carne, vamos a comer carne, comemos pupusas, vamos, un plato de papa, vamos, y para bailar aquí podemos bailar, y después, un elote loco, ¿Cómo te gusta el elote? Me encanta, tenemos la pinza, el corona, la esmirno, agua, de todo, y mira de todo, agua, tronaditas, ahí está, vamos, ahí está, a ver, ahí está, mira, ahí está, mira, 100 libras, señor bendito, pero pesa como 200, no, pero la verdad, imagínate Luis, que cuánta gente va, o sea, va a entrar y es pagado, y ahora imagínate si fuera gratis, hasta nosotros fuéramos allí, Sí, es cierto, fíjate, esto que ya está haciendo la cola la gente para poder entrar, es que no, la verdad que ahora que está bastante sano, créame que bastantes personas se dejan venir a disfrutar tranquilo, y fíjate que lo bueno que cuando vine estos dos días aquí, no vi casi policías. Ah, no, la verdad, fíjate que yo normalmente aquí a San Antonio no venía por miedito, pero hoy sí yo vengo aquí con gran seguridad, y como allá está la plaza, y ven en comida y todo eso siempre, o sea, aunque sea un café, niña, porque ya ves que la pobreza, la pobreza no alcanza, nos ataca, por niña, lloremos, lloremos. No, no, no traigan la pobreza. Como que fuera mi chita, muchachos, ¿qué valen? Dos dólares. Dos dólares, ¿cuánto tiempo duran? Unas cinco horas. Cinco horas, ¿tienes garantía? ¿Me va a cambiar la lucita? Sí. No, dice que le ponga las que tienes allá en la casa, las navideñas. Ah, las navideñas, papá. Gracias. Gracias a usted. Para la bendición, mire. No, ya la bendición soy yo. Yo soy niña, no fregues. Yo no me pongo una porque me voy a ver muy escóntico, así como conejitos play. Mejora, ahí te sale un chugas. Un chugas, si tú estás ahí, comenta, por favor. Ya, mira, dale, pica. Mira, yo quiero carne, pero está lleno, papá. Me pongo los dedos. Y nosotros contentos que habíamos dejado. ¿Todos podías ver las luces? No, hoy luces nos vamos a jartar. Hoy luces nos vamos a jartar, fíjate por qué. No, fíjate que yo contento, aquí habían dejado la mesa, y así se la llevaban. Como fueron mis sueños, así se fue la mesa. Pero esa mesa quedó sola, papá. Y nos podrán sentar. Mira, si nos sentamos ahí. Vamos a dar la vuelta, a ver si sí. Vamos, pues. Ay, qué rico, ya comí. Mira, estaba buena. ¿Qué haces lleno, vos? Sí, quedaste lleno. Cabal estaba buena. Cabal tres platos. Luis no comió porque él está a dieta. No, cabalos tres platos. No, aquí hay tres platos. No, hombre, fíjense que estuvo bien rica la comida. Vamos, pues. Sí, no me sientes bien. Ah, no. No, hombre, bicho, ya comimos, la verdad. No, mentira. Falta que limpien la mesa. Ay, qué bueno, estuvo buena. Mmm, va que estuvo bueno aquí, Luis. Me llamó chuleta de aire. No, así que pedimos, ey, te la calaste. ¿Por qué? Porque vas a comer carne. Hoy se me van a asustar las tripas. Hoy vas a pedorriarte, bueno, va. Sí, porque comer carne en la noche te da pedo. Vamos a tirar un pedocino. No, la verdad que mirá, corrimos desde allá arriba para la mesa. Sí, es verdad, fíjense, porque volando. Volando hacia todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, está aparte en Cedecía. Por el niño perdido. Yo, las niñas, él me perdió, él me perdió. Sí, hombre, estoy buscándome, yo ya chillando allá, ahí en la bocina. Ahí en la discoteca, mire, la niña Stephanie se ha perdido. La mamá de Marlon, ¿dónde está? No, la, 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 el hermanito Ruiz se perdió. Ay, no, ya no nos vamos a hablar, porque creo que es el hambre. Es el hambre, estamos alucinando, así que vamos a esperar. Mira, me caeron los frijoles. Me caeron los frijoles, Alu. No, es que mire, no, es paja, no habíamos comido nada. Sí, es mentira, estoy todo bromeando. Estamos, ahorita estamos esperando, como dentro de dos o tres horas, creo que vamos a comer. No, ya no va a servir rápido, aquí me gusta. Me gusta tu fe, me encanta. Ya, mira, y está la comida, ve. Y está comida, como una transición. No, ya va a salir la transición, ya va a salir, espérate. ¡Vate, dije! ¿Cómo? No tiene fe, mire, de que aquí sirven rápido. Ya vio. Pistoleos del viejo oeste, ¿no? Ah, para que vean, por eso me gusta aquí. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Te dije, no tiene fe, mira tu transición. Quédate así, ve. Espérate. Se quedó fuerte. Corte. Ay, no, y está verdad que es malo hablar del prójimo, porque mire, como te decía vos. Ustedes saben, para todos los que somos golos. Yo no. O está con orgullo. Y hasta si, yo no. Vaya, recuerden que este es un sagrado momento. Que primero hay que meterle la trompa a la bebida. Ay, mira, Marlon, coquita. Antes que todo. Que va a ayudar, perdona, sana. Ajá, y sana. Perdón. Por defraudar, defraudar a la gente, pero yo no tomo cerveza. No toma, es solo de otras cosas. Vaya, así que. Yo tomo otra cosa. Sí. Ay, perdón, corta eso. Vaya, miren, saludcita para todos los espectadores que nos están viendo. Para toda la familia, para la nueva familia que se ha unido en el día de estos días, digámoslo, de estos videos. Así que, saludcita. Ay, qué rico. Igual. Salud para la gente que no toma, también. Así como hoy en la coca. La que toma coca. Para que toma... Son las 11 de la noche y esto todavía sigue... Ay, ay, hay baños sanitarios. Eso es bueno, eso es bueno que en los parques hayan baños sanitarios. ¿Cómo? No, ¿cómo le dicen los baños? ¿Hay otra pa... Servicios sanitarios. Servicios, no hay otro. No me acuerdo, ¿cómo es que...? ¿Baños públicos? No. Es que tu mamá dice, no le dice baños. ¿Cómo es que le dice tu mamá? Letrina. Ah, la letrina. La letrina. Esa es una que ya no se oye, va. No, es que todos dicen, vamos al excusado. Yo como si quiero a mi amiga, va. Ajá. Yo le compré un algodón. Ay, mira. Para que me suba el azúcar, va. Tras que ahorita lo ando controlando y este me la quiere descontrolar. ¿Algodón, por favor? ¿Con dos algodones? No, este es un bombón. Mira cómo está lleno aquí. Despacito tiene que ser. ¿Despacito? Despacito tiene que ser. Para que ganen. ¿El árbol? No, no sé. Ahí va a quedarse seguro. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Te asustó? Porque se sentó un montón. ¡Te asustó! Sí. Yo la verdad no sé cómo es que está ese truco. Ajá. Yo quisiera saber. Sí, es que fíjate que no sé cómo que hubiera algo que lo haya. O es brujo. No, algo le deben de hacerlo. Debe de haber un niño chiquito, un enanito allá abajo parándolo. Yo pienso que en la tabla le han de poner algún peso para que se detenga ahí. O algún tipo de imán debe tener el muñeco escondido al modo que se detenga ahí. Pienso yo. Sí, porque yo oí el muchacho que cada rato está con el dos. Ajá, es que sí. Y la ambición de que te caes cerca, quieres seguir jugando, seguir jugando, seguir... Y así, esa es la cuestión. ¿Estados Unidos no nos van a tomar videos? Ah, sí, hombre. ¿Usted de dónde viene? Dejo el sonate. Ah, sí, yo creí que... Dejo el mango, eh. Sí, ya sé, yo lo iba a frente y Luis, hombre, no me dejó seguir. Mi gente hermosa, nosotros llegamos hasta aquí con este video. Espero les haya gustado, la hayan pasado súper bien y se hayan puesto contentos de ver al Diverbao. Aquí la verdad es que ya creo que dos años de que no se miraba. Sí, dos años. Por el año de la pandemia y todo eso. Y después de que no salieron bandas, no sé por qué motivo, ya no salieron bandas. Pero lo bueno es que ya se van a ver este 15, así que van a ver piernas, van a ver pechugas y de todo corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asustado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y usted es de Mangokulia? Hay que reírse de la vida. Sí, hay que reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, el ángel tengo ganado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, bicho, nos vemos!